Bueno, ahora sí, deje todo lo que está haciendo, porque ya empieza la sección arriba de los corazones. Si usted tiene algún problema con su pareja, en la escuela, está angustiado por alguna situación familiar o laboral, queremos ayudarle, envíenos un mensaje al WhatsApp que está apareciendo en pantalla y con gusto vamos a tratar de aconsejarlos con mucho cariño. Hoy tenemos el caso de una persona a quien su pareja ha engañado constantemente, pero a pesar de eso no sabe cómo dejar esa relación. Vamos a escuchar el siguiente mensaje. Mi nombre es Leslie Coral Vargas Hernández. Tuve una relación de cuatro años, muy tóxicos, donde hubo engaños y muchas mentiras por parte de mi pareja. Él se fue, se fue a Estados Unidos, pero resulta que un día antes de que él llegue, me echaron de su casa. Él me dijo que él no podía estar con una persona como yo, que no sabía si me quería, que la distancia lo había hecho cambiar. La medianoche me dice que está arrepentido, que no quiere dar por muerto esto. Entonces así durante una semana fue así. Me humillaba, me hacía llorar, se iba y después me decía que siempre no. Y pues yo está bien, lo acepté y le mandé un mensaje de agradecimiento y diciéndole que ya no quería volver a verlo. Pero pues no sé, de repente me da la desesperación de hablarle porque lo extraño mucho. Bueno, primero muchas gracias por abrir tu corazón y atreverte a compartir este caso. Para ayudarnos, nos acompaña la psicoterapeuta Tere Díaz. Tere, bienvenida. Gracias, Fer. Me imagino que te has cruzado con muchos casos como este. Millones, bueno, millones exageré. Tanto que salió el libro, ¿verdad? Pero es un tema, mira, es un tema muy recurrente. Yo diría que mucha de la consulta llega con cosas parecidas. Y habiendo escuchado todo lo que nos narra ella, te diría que hay datos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer y qué entiende ella para salir de esto. Pero hay datos de, que como yo digo, crónica de un fracaso. O sea, entonces hay señales en esa relación. Crónica de un fracaso. Puntuales que te dicen, esto va para... Totalmente, ¿no? No quiero minimizar, no quiero minimizar su dolor, lo que lo extraña y lo que ella quiere recuperarse y lo quiere. Pero pienso que le salió barato, en un sentido. Le salió baratón porque, por suerte, el que ya se quitó es él. Porque ella no se puede quitar. Eso es muy fuerte. Que ella no pueda decir, yo ya no quiero. Y vamos a analizar... ¿Por qué nos cuesta tanto cortar con una relación que es evidentemente tóxica? Súper tóxica y abusiva. Porque hay información de humillación, de mentiras, de engaños, de inconsistencia. La familia, se ve que este hombre tiene una cosa con la familia. ¿En qué sentido? De no autonomía. Porque él le dice que sí, pero la familia opina y ya le dice que no. Pero la familia la recibe y él se va. ¿Sí me explicó? Sí, 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 claro. Entonces el chavo está entre que como que quiere con ella y luego la familia no quiere y se arma un desmadre. ¿En qué sentido? Que él no tiene la autonomía tampoco para tomar ciertas decisiones. Pero ella pregunta en algún punto, ¿pero por qué él no quiere? Y digo, la pregunta está mal planteada. ¿Por qué tú quieres? La pregunta es, ¿por qué tú sí quieres? Si hay todo esto. Y a mí me gustaría ampliar a la común explicación que dan muchas mujeres que hice mal, en que fallé, es que mi autoestima es muy baja, es que estoy muy insegura. Pues todo un poco sí, pero vamos a ampliar esto para entendernos. Vamos un paso más adelante. Sí, entonces yo diría, hay ideas erróneas de lo que es el amor. El amor no es el sentimiento y el extrañamiento. Ella lo quiere, lo extraña y entonces quiere, ¿cómo se quita este dolor? ¿Cómo se quita este amor? No, 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 aquí son los hechos. Claro, es ese vacío que uno dice cuando regresó, ay, ya está otra vez todo bien, pero en verdad no está nada bien. Un enamoramiento súper ansioso, un apego súper inseguro. No hay ninguna indicación a futuro que esto marche. No la hay, Fer. No hay ningún indicador que diga, es que no, los sentimientos no son el amor. Los sentimientos es un regodeo que tiene que ver con muchas cosas. Qué bueno que sean bonitos cuando hay un buen amor. Pero un buen amor, por eso te digo las ideas erróneas del amor, es creer que lo va a cambiar. O sea, ya le dijo, le explicó, le preguntó. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Es que yo lo voy a cambiar. Con mi amor. O sea, uno no puede cambiar a la persona si la persona no quiere cambiar, él no da indicios. Dos, el amor no todo lo puede. Con que tú sientas tanto y lo extrañes, no tiene que ver. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que sigue? Manejar el duelo, su recuperación, porque ha sido maltratada. Ella habla de humillación, de mentiras, de silencios, de desapariciones. La deja sola en situaciones críticas, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cómo no reincidir? Porque luego llegan y te dicen, oye, pero es que ya es el tercero que me hace lo mismo. ¿Cómo no reincidir? Entonces, regreso. ¿Qué ideas erróneas tienes del amor? Que el amor todo lo muene, puede que el amor todo lo soporta, que el amor son... Mientras esté vivo el sentimiento es amor. Pero entonces, Tere, a ver, ya nos pasó esto para toda la gente que se está identificando en este momento. ¿Cómo corto con eso? ¿Cuál es la pregunta correcta para cortar con eso? Yo te voy. Somos muy dadas, más las mujeres, a hacer del amor, la pareja y este juego y esta historia de la familia, nuestro único proyecto de vida. Yo le pregunto, ¿tienes un proyecto de vida que vaya más allá... De tu relación. De tu relación. Claro, claro. O sea, ¿tienes un proyecto de vida que te dé autonomía y que te dé libertad económica? Porque lo que tienes que hacer es, uno, vivir el duelo, sentir tristeza, llorar, sentirte sola. Dos, recuperarte del trauma. Tres, ver qué te llevó a eso para no reincidir. Te recomiendo este libro y va a haber un taller el 24 de agosto sobre cómo reconocer a un patate. Por ahí que me busquen. Tere, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Muy interesante lo que dices. Ojalá hayamos podido ayudar a esta chica y a toda la gente que está en casa a saber cómo cortar con una relación tóxica, cómo atreverse. Gracias. Gracias.